La visita de Juan Antonio García Villa, consejero de la Judicaturía y diputado, al Palacio de Justicia de Torreón, provocó enfrentamientos con representantes de otras asociaciones de abogados de La Laguna, ya que denunciaron no haber sido invitados a la reunión y que era una junta para presentar denuncias. Pese a que el presidente del Colegio de Abogados de La Laguna, Fernando Totsiller, aseguró que la visita era para ver las condiciones de la infraestructura del lugar y la carga de trabajo que tienen todos los juzgados, abogados no identificados le exigieron a García Villa que se fuera del lugar, ya que no era bienvenido en el Palacio de Justicia. Miembros de otra asociación de abogados también denunciaron que no habían sido tomados en cuenta e indicaron que en redes sociales se anunció que García Villa acudía para recibir denuncias, situación que ellos negaron. Entre gritos de algunos asistentes, llegó el momento en que se agarrarían a golpes, pero se le pidió al diputado retirarse para evitar cualquier zaparrancho.